¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo sus combates gracias a nuestro amigo, hermano y colaborador del canal, Zylron. Y su equipo está conformado por Carving Delete, lanza rocas, joya de luz, fuerza lunar. De cambio seguro tiene a Mongoose, impresionar, juego sucio, bomba lodo y de cerrador tiene al poderoso y único Gollurk. En su versión oscura, bofetón lodo, puño sombra, puño dinámico. Sin duda alguna es un señor equipazo y esto tiene estrategia como absolutamente todos los videos del canal. Tenemos a Carving Delete con lanza rocas para exterminar a esos voladores que molestan bastante al poderoso Gollurk como lo serían Drifling. Y si gente, Drifling es el mejor cambio seguro actualmente porque si no te gana la ventaja del cambio, como mínimo te nerfea y te ayuda a tu Pokémon Lead para reventar. Por eso es que está llevando aquí a Mongoose con impresionar y juego sucio. Que es una tremenda barbaridad también, bomba lodo, es una locura locurón que me encanta bastante estas estrategias. Aquí por ejemplo el oponente me saca un Binazor y podemos sacar al poderoso Gollurk a full básicos. Porque aquí es cuestión de básico, básico, básico más un par de bofetón. Ven, el puño sombra que sería daño neutral. Pero miren los básicos como van pegando, pegan muchísimo. Tenemos que escudar esto, un planta feroz y ahora es cuestión de básicos. Otro puño sombra, seguramente el oponente va a escudar. Pero recuerde que cada vez que el oponente escuda, nosotros pues el cuela un básico. Ahora, me va a lanzar un planta feroz que realmente creo que pudo haberme farmeado. Y nosotros sacamos al poderoso Carving para lanzar un joya de luz. Haciéndole daño neutral al Carving del oponente y ganando esta hermosa partidita. La estrategia de nuestro amigo es dejar que Gollurk haga absolutamente todo el trabajo. Pero no se olviden que Carving está ahí para exterminar al counter directo que sería Drifling. Drifling de Elite tenemos. Perfecto, el oponente nos cambia y cambiamos de inmediato al poderoso Gollurk. Por supuesto que vamos a escudar esto ya que Gollurk es sumamente frágil. Sí, va a ser Psicocolmillo que pude haberlo tanqueado. Pudimos haberlo tanqueado realmente, así que no problemo. Pero podemos llegar al doble puño sombra para poder hacerle daño súper eficaz a ese poderoso Pokémon. Que sí, que nos va a lanzar un Impresionar y que nos va a debilitar. Pero al menos ya recuperamos la ventaja del cambio y el oponente ha escudado. Sacamos de inmediato, es que debemos sacar de inmediato nada más a Carving. Nada que esperar. Aquí desde inmediato el oponente tenía a su Bastiodon. Y bueno, Among Us contra Bastiodon. No tenemos un lead favorable porque al final el lanzallamas es súper eficaz. Pero el Impresionar va pegando bastante. Y debemos lanzarle Juego Sucio. Full, full Juego Sucio. Sería bueno si aprendiese Triturar o Girovil, que los va a exponer bastante. Pero bueno, primer Juego Sucio, no problemo. Básico tras básico. Y recuerden que Bastiodon no es que le gane así. Uy, te reviento a tu Carving. No, no es así, gente. No es así. Nosotros podemos hacerle bastante daño con el Lanzarrocas. Que es daño resistido, pero ya va ejerciendo presión. Daño tras daño, tras daño, tras daño. Va ejerciendo presión. Y mire, mire. Va ejerciendo presión en el daño. Va ejerciendo presión. Y va a estar en rojo. Así es, gente. Ya está en rojo. Vamos a dejar pasar uno porque al final no nos va a debilitar. A menos que tenga Foco Resplandor. Dudo mucho que lo tenga. Por ahí podemos grabar un Bastiodon con Foco Resplandor, gente. Fuerza Lunar. No lo vamos a debilitar desde Fuerza Lunar. Pero unos cuantos básicos extra. Creo que sí. Fuerza Lunar. ¡Ah, yo lo debilitamos! GG. GG, gente. Ahora sí. Joya de Luz. Daño. Súper eficaz. No es una avalancha. Es un joya de luz. Precioso joya de luz. Básico. Y ganamos la partida sin tanto esfuerzo. O sea, sí se nos complicó un poquito. Pero vamos a darle con todo, perrillos. Comenzamos un lead. Que no es tan malo tampoco. No es tan malo. No es tan malo. Pero sí te puede complicar. Ahora. Vas a lanzar... Bombalo. No, Bombalo ha resistido. Claro, juego sucio está bien. Juego sucio. El oponente lo va a dejar pasar. El impresionar va ejerciendo presión también. Locura, locurón. Escudamos esto. Tenemos que escudar. ¡Ah, no! Es que tiene agua, ¿no? ¡Honda! Si hubiera escudado. Si hubiéramos escudado, gente. Pero llega el otro juego sucio. Yo pensé que iba a lanzar escaldar. Y digo, bueno, escaldar no se escuda. Ahora, sacamos a Carving. Tenemos que sacar a Carving sí o sí, ¿eh? Y te va a poder tanquear. Si sacas a Carving... Ah, no. Vale. Saca a Golurk. Básico tras básico. Perfecto. Claro, lanzó onda tóxica. Y aquí es cuestión de llegar al puño dinámico. Esto va a ser tajo. Tienes que escudar. Porque si bien no te va a debilitar, te va a dejar bastante tocado, ¿eh? A rango de básicos. Mira, se potencia. Lanzas puño dinámico. Esto es para ejercer presión porque sabes que el oponente va a escudar. Pudiste haber lanzado un puño sombra también. Porque sabes que como está potenciado... Sí, escudas y a básicos, ¿eh? Incluso puedes cambiar antes de que el oponente te lance un tajo. Puedes cambiar, ¿eh? Un básico. Dos básicos. Vale, lo farmeas. Tienes puño dinámico. Nah, locura. Puño dinámico, por favor. Claro que sí. Sí, sí. Sí, sí. Buena, ¿eh? Puño dinámico. Daño neutral. Un daño potentísimo. Golurk es muy frágil. Pero demasiado, pero demasiado atacante. Eso nos gusta de este Pokémon titánico. Un Pokémon gigantesco como lo es Golurk. Y ahora, ¿qué va a pasar? El oponente nos cambia a Wishcash. No problema. Nos cambia a Wishcash. Como les digo, esto no debería ser ningún problema. Ahora, un Bombo Fango no nos va a debilitar. Pero posible escaldar. Y eso da mieditimo ya. Eso ya da miedito, gente. Así que vamos. Puño sombra. Daño neutral. El oponente lo escuda. Está bien. Al final ya ganaste la ventaja de los escuditos. Vas a escudar, ¿verdad? Claro que sí. Vale. Básico. Y cambias. Vas a absorber un Bombo Fango con Carving. Bombo Fango. Cuestionable. Creo que le ganabas Priority. Creo que le ganabas Priority. Uy, no. GG. GG, gente. Tiene atrás un Bastiodon. Tenemos a Golurk con un Puño Dinámico. Esto lo va a reventar. Fuerza Lunar solamente por... No sé. Por decirte ya. Te estoy lanzando cargado. A ver. Tienes que cargar un Fuerza Lunar. Y no lanzarlo, ¿eh? No lanzarlo. Tienes que esperar. Te va a lanzar un Lanzallamas. Cambias a Golurk. Lanzas Puño Dinámico. Eso es lo que debes hacer. Claro. Cambias. Vale. Básico. Básico. Puño Dinámico. Te aseguras, por supuesto. A ver, a ver, a ver. Esto es Puño Dinámico. Lo deja pasar. Perfecto. Carving tiene un Fuerza Lunar. Y un Joya de Luz, ¿eh? Así que hay que estar atentos a la situación. Sale... Vale. Te va a debilitar. Pero recuerda que también tienes un Among Us. Impresionar. Bomba Lodo y Juego Sucio. Cosa que si no le pegas. Eh... No sé. Con el Juego Sucio a un tipo siniestro. Tienes Fuerza Lunar para reventarlo. ¿De acuerdo? Mira. Oh, GG. GG, gente. Un Bomba Lodo le va a quitar la mitad de la vida, ¿eh? Un Bomba Lodo le va a quitar la mitad de la vida. Sacas a Carving. Lanzas Joya de Luz y lo debilitas de una vez por todas. No más de la mitad. ¡Wow! Es que dije la mitad de la vida. Pero no es la mitad de la vida, gente. Vamos a reventarlo. Joya de Luz. Daño, pues... Neutral. Y a básicos. Ganamos. Sí, sí. Oye, que me está gustando bastante el tema del contenido, ¿eh, gente? Vamos. ¡Pangoro, gente! ¡Pangoro de los pangoros! Contra Carving. A ver. Aquí tienes dos opciones. Baitear con el Joya de Luz. O tener dos executors enormes sabiendo que te va a escudar. Vas a lanzar el Fuerza Lunar. ¿Cuál de las dos cosas va a hacer nuestro amigo Silbron? A Bocajarro. Y... A ver. Esto de aquí puede lanzar otro Bocajarro incluso, ¿eh? Vamos. A Bocajarro. Y Fuerza Lunar, ¿verdad? ¡Uh! No, 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 no. ¡Hombre! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El oponente cambió a su nido. Vas a escudar, por supuesto. Porque puede ser tierra viva. ¡Claro que sí! Y a básicos. Tienes todas las de ganar. Tienes todas las de ganar. Un puño dinámico no, perrillo. Es puño sombra. El oponente va a escudarlo seguramente. Ya lo suponía. Ahorrarías un básico, pero de todas maneras sales ganando un puño dinámico. No hay ningún problema. Y atrás el oponente... No puede ser. No puede ser. De verdad. Ni siquiera lanzamos el Fuerza Lunar. No puede ser, ¿eh? Comenzamos un buen lead. El oponente nos cambia a Sableye. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? De bueno a mejores, ¿eh? De bueno a mejores. No problemo. Me va a lanzar un juego... Joya de luz. No problemo. Y cambiamos a Mungus. ¿Vas a doble escudar? Bueno, me han dicho que Mungus es muy tanque. Así que vamos. Deja pasar. Y... Ni tan tanque, ¿eh? Ni tan tanque, perrillo. Ni tan tanque, hermanito. O sea... Para mí era mejor doble escudar. Doble escudar. Y... Lanzar bombas lodos. Bombas lodos. Bombas lodos. Nah. Era un juego sucio al menos, ¿eh? Pero igual tienes a Karvin para ejercer presión. ¡Pra, pra, pra, pra! Vamos, Karvin. Yo te elijo. Muéstrale tus colmillos a ese Togekiss. Y atra... No puede ser. No puede... Es que... A ver. A ver. Karvin se revienta a tu equipo, hermano. Karvin se revienta a tu equipo de Oxypuxius. De verdad, ¿eh? Vamos. Esto de aquí va a ser psíquico. Ufff. A ver. A ver, claro. Tienes que escudar, ¿verdad? Pulso umbrío. Y vas a esperar a que el oponente saque su ataque cargado. Digo, saque su Pokémon. Su Togekiss. A ver. Puño dinámico. Daño súper eficaz. Lo... Duele bastante. GG. GG. Y bueno, preciosos. Si les gustó los combates, no se olviden suscribirse, comentar, dejar su like. Los quiero un montón. Y espero verlos en el siguiente video. Un besito. Donde no te llegue el sol. Adiós. Donde no te llegue el sol.